La gota, antes llamada como enfermedad de los reyes, ya que eran estas personas las que sufrían de gota, las cuales tenían el privilegio de disfrutar de grandes banquetes, del consumo excesivo de carnes, alcohol y de muchos otros alimentos. Pero en la actualidad ya sabemos que puede afectar a cualquier persona, principalmente con hábitos de vida poco saludables y con algunos factores que ya veremos más adelante. Entonces empecemos. ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la hiperuricemia, es decir, por concentraciones séricas aumentadas de ácido úrico. Y cuando esto se satura, se produce una precipitación de cristales de urato monosódico. Y recordemos que el urato es la forma ionizada del ácido úrico. ¿Y dónde encontraremos esta precipitación? La encontraremos en las articulaciones, en el tejido conjuntivo, por medio de los tofos y en los riñones. Entonces, se le denomina hiperuricemia al aumento del ácido úrico en la sangre. En varones, la hiperuricemia será más de 7 miligramos por decilitro. Y en mujeres, la hiperuricemia será más de 6 miligramos por decilitro. Pero recordar que la gota será más frecuente en varones, generalmente a partir de los 50 años. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como ya dijimos, es más probable que una persona padezca de gota si es un varón de 50 años, si existen factores genéticos, obviamente si existe la hiperuricemia, si existe obesidad, si el paciente tiene diabetes mellitus, si existe hipertensión arterial, si hay consumo de alcohol, si existe dislipidemia y una dieta con excesos alimenticios, principalmente una dieta fuente de purinas. ¿Y por qué las purinas? Porque el ácido úrico es producto de la degradación de las purinas. Ahora sí, hablemos de la hiperuricemia. El 90% de los casos de la hiperuricemia se produce por una disminución de la excreción renal del ácido úrico, donde tendremos a la causa más común, a la causa más habitual identificable de hiperuricemia, que es la utilización de los diuréticos. La utilización de los diuréticos produce el aumento de absorción de los uratos, y es así como contribuye a la disminución de la excreción renal. Y el otro 10% es causado por el aumento de la síntesis del ácido úrico, que puede ser ocasionado, por ejemplo, por el aumento del catabolismo de las purinas, por algunos defectos hereditarios que son poco frecuentes, y también destacando a la dieta. Como ya dijimos, una dieta rica en purinas, en donde tendremos alimentos ricos en grasas. Por ejemplo, como están las carnes rojas, los mariscos, los productos lácteos altos en grasa, y entre otros. Es por eso que en la práctica se sugiere que los pacientes con gota deben restringir purina en su dieta, ya que esto contribuye a disminuir en aproximadamente un miligramo por decilitro de ácido úrico. Y aquel que utiliza ambos mecanismos, tanto como disminuir la excreción renal del ácido úrico y aumentar la síntesis del ácido úrico, es el alcohol. Es por eso que en estos pacientes se recomienda evitar el consumo de alcohol. Ahora sí, pasemos a la clínica. En la clínica de la gota existen cuatro fases. La primera fase es la hiperuricemia asintomática. Quiere decir una hiperuricemia sin síntomas. Y acá hay algo muy importante. El 90% de las personas con hiperuricemia nunca desarrollarán síntomas. Sin embargo, el 10% restante de las personas con hiperuricemia sí desarrollarán síntomas. Sí hay síntomas. Es por eso que la hiperuricemia asintomática no recibe tratamiento, que ya veremos ese dato más adelante en el tratamiento. Entonces, este 10% tras años de hiperuricemia... Ojo, y con esto quiero resaltar que no sólo se implica la hiperuricemia, sino también se tienen que aplicar los factores de riesgo mencionados más factores desencadenantes. Todo esto contribuye a que aparezca la segunda fase. Dentro de los factores desencadenantes, dentro de los principales, tenemos por ejemplo a variaciones bruscas de ácido úrico. variaciones bruscas de ácido úrico. Otro factor desencadenante es el alcohol. Pueden ser también algunos fármacos con efectos hipouricémicos. También están los traumatismos, los diuréticos, una cirugía o alguna otra enfermedad. Entonces, todos estos pueden ser factores desencadenantes. Y es aquí donde viene la segunda fase, la artritis gotosa aguda, o también conocida como gota aguda. La gota aguda se produce inicialmente con un típico dolor nocturno. Masignos de inflamación muy intensos. Es un dolor por la noche brusco, muy intenso. Hay eritema, incluso puede existir fiebre. ¿Y dónde ocurre este típico dolor nocturno? Ocurre en el dedo gordo del pie. Es decir, en la primera articulación metatarso-falángica. O también conocida la famosa podagra. Entonces, como es una articulación, diremos que el inicio es monoarticular. Luego, esta gota aguda también puede ser poliarticular, pudiendo afectar principalmente la rodilla o el tobillo. ¿Y por qué se llama aguda? Porque todo esto remite o se autolimita en 3 a 10 días. Entonces, si nos preguntan cuánto es la duración de la gota aguda, es entre 3 a 10 días. Entonces, luego de la gota aguda ocurre la tercera fase, la gota intercrítica. En la gota intercrítica no existirán síntomas. Es decir, es un periodo asintomático. ¿Y cuánto durará? Durará entre meses hasta años. Y aquí hay que resaltar algo muy importante. El 70% de los casos de gota aguda residiva al año o a los dos años. Existe un segundo ataque. Pero, ¿qué pasa con el 10%? El 10% no llegará a sufrir un segundo ataque. Entonces, recuerda. El 70% de los casos residiva al año o a los dos años. Y un 10% de los casos no llega a sufrir un segundo ataque. Y conforme irá avanzando, por ejemplo, sin un tratamiento adecuado, las crisis se irán repitiendo en un intervalo cada vez más corto. Y con mayor frecuencia, estas crisis serán poliarticulares. Lo cual, se van a producir daños graves en el cartílago y en el hueso subcondral. Lo que produce el deterioro de las articulaciones. Y es así como llega la cuarta fase. Hablamos de la gota tofasia crónica. Que en un promedio aparece 10 años después de la primera crisis de gota aguda. Entonces, se produce la primera crisis. Y desde esta primera crisis hasta que aparezca la gota tofasia crónica, pasan en un promedio de 10 años. Es llamada tofasia porque aquí veremos a los famosos tofos. Los tofos son depósitos grandes de cristales diurato monosódico. Su tamaño puede variar en algunos milímetros hasta varios centímetros. Que cuando son muy voluminosos, llegan a limitar la función de las articulaciones adyacentes. Estos tofos pueden tener una coloración de la piel. Llegando a ser algunos blanquecinos o amarillentos. Los tofos pueden ser únicos o múltiples. Generalmente los tofos son no dolorosos. No duelen. Además diremos que los tofos pueden formarse en el cartílago articular. Pueden formarse en ligamentos, tendones y en las bolsas sinoviales. Por lo general estarán ubicados en los dedos, en las manos, en los pies, alrededor del olecranon o incluso en el tendón de Aquiles. Con una menor frecuencia, los tofos también se pueden localizar en partes blandas. Partes blandas como por ejemplo el lóbulo de la oreja. O en los pulpejos de los dedos. Y también con menor frecuencia aparecen en los riñones. En los pacientes con gota, también es común encontrar manifestaciones renales como la insuficiencia renal o incluso como la nefrolitiasis. Que serían los cálculos de ácido úrico. También está la presencia de hipertensión arterial o alguna otra enfermedad cardiovascular. También tendremos a la obesidad y al síndrome metabólico. Es por eso que en un paciente con gota es habitual descartar principalmente esas patologías. Y lo más importante, tratar de prevenirlas. Entonces, recuerda que la clínica de la gota está conformada por cuatro fases. La primera fase es la hiperuricemia asintomática. En donde diremos que el 90% de los pacientes con hiperuricemia nunca desarrolla síntomas. El 10% restante, más factores de riesgo o más factores desencadenantes durante años, produce la artritis gotosa aguda o también llamada gota aguda. La gota aguda dura entre 3 a 10 días. Luego pasa a la gota intercrítica, donde el 10% de los casos no llega a sufrir un segundo ataque y el 70% residiva al año o a los dos años. Esta gota intercrítica puede llegar a durar meses o años. Y si logra avanzar, llega a la cuarta fase, la gota tofasia crónica, que aparece a los 10 años desde la primera crisis de gota. Donde, como su nombre lo dice, encontraremos a los famosos tofos. Ahora, pasemos al diagnóstico. En el diagnóstico se utiliza generalmente la artrosentesis. Para realizar el análisis del líquido sinovial. Lo cual será inflamatorio. Donde se evidencia los cristales de urato monosódico. En forma de aguja y una birefringencia negativa. Al microscopio con luz polarizada. El tratamiento se realizará según las fases. La hiperuricemia asintomática, como ya vimos, no se trata. No hay tratamiento. Porque, como dijimos, el 90% de las hiperuricemias nunca desarrollan síntomas. Pasamos a la segunda fase. La gota aguda. Es decir, cuando ya se realiza la demostración de los cristales de urato monosódico. Ya se realiza el diagnóstico. Aquí sí hay tratamiento. Se utilizan los agnes. Como el naproxeno. O la indometasina. Que son más tolerados que la colchicina. Y así es. También se puede utilizar la colchicina. Y en el caso que tanto los aines como la colchicina no sean eficaces o estén contraindicados. Utilizaremos a los glucocorticoides. Luego pasaremos al tratamiento de la gota intercrítica y la gota tofasia. Aquí el tratamiento para ambos será el tratamiento hipouricemiente. Recién aquí es donde se utiliza este tratamiento hipouricemiente. Ya que si se utilizara antes, se estaría favoreciendo a otra crisis de gota aguda. Este tratamiento se realiza con hipouricemiantes. Los cuales producen la inhibición de la síntesis del ácido úrico. Y tenemos al fármaco de primera elección que es el famoso alopurinol. El alopurinol que es un inhibidor de la santina oxidasa. Y recuerda, este fármaco es el de la primera elección. Es de primera elección por su eficacia, por su bajo precio y su buena tolerancia. Otro fármaco que es un hipouricemiente. Y que también es un inhibidor de la santina oxidasa. Pero que es de segunda línea. Tenemos al febusostab. Y luego de la utilización de los hipouricemiantes, también se pueden utilizar los úricosúricos. Quiere decir que ayudan a la eliminación renal del ácido úrico. Donde encontraremos a la benx, bromarona, a la sulfin, pirazona y al provenesit. Y así es como culminamos con el tema de la gota.